Una vida mejor pasa también por disfrutar de placeres como la música. Detrás de los conciertos a los que podremos acudir este verano están intérpretes como los que componen la Málaga Yauz Orquestra. Jóvenes que iniciaron su formación siendo pequeños y que continúan formándose. Desde niños han compaginado sus estudios reglados con el conservatorio y ahora además armonizan la música con otros trabajos para salir adelante. Llegar a tocar en una gran orquesta y vivir de lo que les apasiona es un sueño difícil de lograr. Una carrera de fondo para la que se requiere pasión y disciplina a partes iguales. Nuestra orquesta se llama la Málaga Yauz Orquestra y es una orquesta formada por músicos y estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Málaga y se creó hace un año y medio aproximadamente. Me apasiona la dirección. La única manera que tenía de realmente dirigir fue juntando a mis amigos y creando una pequeña agrupación. Tienen en común la juventud y la pasión por la música. Una carrera que la mayoría comenzó con apenas ocho años. Esfuerzo, disciplina y constancia son las claves para dominar un instrumento y convertirlo en una profesión. Lo más destacable de nuestra orquesta es que todos somos jóvenes, todos los músicos somos jóvenes, los que organizamos, la junta directiva, la directora. Estamos aquí para aprender, para desarrollarnos como músicos, estar en un entorno seguro en el que podamos equivocarnos y hacer las cosas desde un proceso, lo que viene siendo desde cero, que es lo que estamos haciendo, con una finalidad de llegar a hacer buena música. Estamos buscando conciertos, intentando tocar lo máximo posible, ensayando y trabajando dentro de nuestra orquesta. Me llamo Elena Barrios, tengo 23 años, nací en Cádiz y vengo de Sevilla, llevo casi toda mi vida viviendo en Sevilla. Y ahora mismo me estoy preparando para ser directora de la orquesta. Estoy estudiando en Holanda, el bachelor de dirección. Y además hace un par de años terminé el grado superior en flauta travesera. Elena se graduó en flauta en el Conservatorio Superior de Málaga y allí conoció al resto de los músicos que componen la orquesta. Bueno chicos, vamos a empezar, ¿vale? Enseño general, así que vamos a intentar hacer todo seguido. Cualquier director que esté estudiando, que esté en formación, la única manera real que tú tienes de dirigir una orquesta es haciendo cursos, pagando mucho dinero por cursos de dirección. Y bueno, ese dinero yo lo estoy invirtiendo un poco en la orquesta. Entonces al final, pues es una inversión por un proyecto que tú crees que va a salir adelante y vas a aportar esa cultura musical a la ciudad. Yo soy Lidia Álvarez, toco la trompa, tengo 20 años, vivo en Málaga. Yo entré en la orquesta porque me llamó Elena, necesitaba trompas y es muy importante formarse dentro de una orquesta misma. Porque claro, tú puedes estudiarte la partitura, pero si luego no tocas con gente, al final, claro, tienes que desarrollar tu capacidad de escuchar, de afinar, de todo eso, con una orquesta. La trompa es un instrumento un poco raro. Es de los metales el menos metal, el más amaderado. Es un instrumento que es muy versátil, que puede ser muy dulce y puede ser muy tridente. Por eso tiene tanto potencial en una orquesta. Lidia comenzó a tocar la trompa, por casualidad. Quería estudiar música y era la plaza que quedaba cuando ingresó en el Conservatorio Elemental siendo una niña. Poco a poco fue aprendiendo a amar este instrumento. La carrera de música, todo el mundo dice un poco lo mismo, que es una carrera muy larga, muy sacrificada. Y es cierto que lo es, ¿no? Yo, por ejemplo, yo entré con casi 10 años, normalmente se suele entrar antes. Y son cuatro años de elemental, seis años de profesional y luego el superior, el superior, el equivalente a la carrera de la música, a la universidad de la música, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues sí, es verdad que es una carrera muy sacrificada porque desde que empezamos tenemos que complementarlo con el colegio, luego con el instituto, con el bachillerato, etc. Para mí, personalmente, fue la etapa más dura porque tuve que aprender a compaginar un montón de asignaturas del instituto con un montón de asignaturas del conservatorio. Fue bastante duro. Estudio por la noche, estudio en cualquier hueco de recreo que tuviera, siempre para poder sacar las dos cosas para adelante. Soy Jorge Pareja y tengo 20 años. Soy malagueño, estudiante de OBOE, actualmente de segundo curso de enseñanza superiores. A las horas lectivas y de estudio hay que sumar las que deben dedicar a practicar lo aprendido. El OBOE es un instrumento complicado de tocar y requiere mucha técnica. Mi rutina perfectamente puede durar unas cuatro horas entre estudios de técnica, conciertos de repertorio que se exige. Es un instrumento que requiere echar bastante horas en casa. Nunca se para de aprender porque estamos constantemente estudiando. Aunque termines tu estudio, ya sea máster, después, siempre estás aprendiendo. Para la música tienes que ser un deportista, por así decirlo, bucal, porque nuestros movimientos tienen que ser muy medidos y con muchísima precisión para embellecer tu sonido. Y es todo a base de nuestros músculos, igual que para el deporte. El deporte es desde niño otra de sus pasiones, aunque tuvo que relegarlo a un segundo plano para centrarse en su carrera musical. Es remero y entrenador en un club. Pienso que son bastante las similitudes que hay entre una rama y otra, la deportiva y la musical, porque tiene muchísima similitud en la disciplina que hay que aplicar al deporte, como para el estudio del instrumento. Una disciplina que este integrante de la Málaga Youth Orchestra se impone a diario para convertir la música en su profesión. Hablar de un músico profesional, podemos hablar de tanto un docente como un músico de orquesta, un intérprete solista. Entonces, es una carrera con varios caminos. Yo, personalmente, lo que me gusta es tocar en la orquesta. Yo creo que son carreras muy vocacionales, tanto estas como Bellas Artes, o carreras que tengan que ver con lo artístico. Yo estoy haciendo las dos carreras a la vez, porque son dos cosas que me apasionan, aunque para mí siempre la música me ha tirado un poco más. Sería ideal acabar tocando en una orquesta. Pero, claro, es muy complicado, entonces pienso el tema del profesorado y tal, ya sea dando clases de Bellas Artes o ya sea dando clases de música, pero son como dos cosas que están ahí siempre. En sus pocos ratos libres enseña lenguaje musical, unas clases privadas de refuerzo para los niños que estudian el grado elemental y con las que consigue algún ingreso. Trabajos que a veces tienen que ver con la música o simples empleos eventuales que pueden compaginar con los estudios, como en el caso de Elena. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en un campamento de verano en el que yo soy monitora de la granja. Algo que hago para ganar un dinerillo en verano y no tiene nada que ver con la música. Pero bueno, al final vas compaginando estas dos cosas y al final el trabajo del músico es algo un poco no continuo, digamos. Me llaman para tocar en esta orquesta o te llaman para hacer este concierto, te llaman para dirigir aquí o te llaman para dar clases en este sitio. Pero es un poco complicado como encontrar esa continuidad dentro de la música. Donde sí hay continuidades en la práctica, vacaciones o no, Elena busca el momento para seguir estudiando con la flauta, el instrumento con el que se graduó. Estudio entre unas dos o tres horas diarias, es el tiempo que tengo para dedicarle y poder seguir mi carrera de dirección. Una carrera que estudia en Holanda con la ayuda de la Beca Talento de la Fundación Málaga. Es una grandísima ayuda para poder estudiar fuera, no creo que lo hubiera hecho sin su ayuda. Y es una beca que ofrecen a jóvenes talentos que se van a sitios de prestigio a estudiar, tanto en el extranjero como sitios conservatorios de prestigio aquí en España. El verano es también el momento de buscar conciertos y organizar los ensayos con su orquesta. Hola Nazari, ¿qué tal? ¿Cómo vas por Italia? Pues muy bien, muy contento aquí. Nazari está en un encuentro con músicos jóvenes en Italia. Es uno de los violines de la Orquesta de Elena. En agosto tenemos nosotros el concierto en Fuencirola con la Málaga Yozo Orquesta. Hay muchas cosas muy interesantes para orquesta. Seguro que eligiremos algo. Soy Nazari Aniuk, tengo 22 años, soy originario de Ucrania, pero actualmente vivo en Málaga. Soy violinista y violista. He terminado mis estudios de máster en Madrid de violín y actualmente voy a cursar el tercer curso de grado superior de viola. La Málaga Yozo Orquesta me parece desde el inicio un proyecto muy interesante. No es lo más común que una orquesta realmente nazca de la propia iniciativa de los alumnos y por ello es más difícil. Lo habitual es que detrás de una orquesta joven haya una institución pública o privada que la financie. Es una etapa más en la formación de los músicos, no retribuida, donde siguen perfeccionándose para el ejercicio de la profesión. Participar en orquestas jóvenes para mí es una experiencia definitivamente vital. Participo en la Jóven Orquesta Nacional de España, estoy ahora mismo también con la Jóven Orquesta Gustav Mahler, que es una orquesta europea. Y con eso continúo prácticamente hasta el límite de edad. Ahora mismo estoy un poco moldeando y buscando mi futuro. Me gustaría también, por ejemplo, estrenar mis propias obras porque me encanta la composición. A pesar de su juventud, Nazari ya ha estrenado algunas composiciones propias y está dando sus primeros pasos como profesional, con contratos de colaboración en orquestas como la Filarmónica de Málaga o la del Teatro del Soho. El mundo de la música es muy complejo y por ello también muy competitivo, porque, claro, realmente no hay tantas plazas y hay muchísimos músicos. Y a día de hoy sería muy feliz si realmente consiguiera desarrollarme como músico de orquesta y consiguiera una plaza en una orquesta profesional buena. Es el momento del ensayo general. La Málaga Youth Orchestra actúa hoy en la Caja Blanca, un espacio municipal de su ciudad. Vamos a compás 21 con Ana Cruza, Si menor. Para mí la dirección es como la manera más completa de hacer música, digamos. El que está dirigiendo es el que realmente le tiene que dar la importancia en cada momento a cada cosa que esté pasando. Hacerte responsable de todo lo que está sonando, a mí me apasiona eso. Las mejores orquestas del mundo, las mejores orquestas de Europa, la mayoría son hombres todavía los que están dirigiendo. Esa falta de referentes femeninos dirigiendo las grandes orquestas no es un freno para los sueños de Elena. No me voy a fijar en cuántos hombres hay ni siquiera, o sea, ya está. Para antes y yo creo que con esa actitud cada vez habrá más mujeres y llegaremos a un punto en el que sea igual, igualdad. Con la recaudación de las entradas intentarán cubrir los gastos y, si es posible, pagar una cantidad, aunque sea simbólica, a los músicos. Llevan años preparándose y quieren romper con el manido tópico de tocar por amor al arte. Cada vez que suben al escenario dan un paso más en una carrera en la que todavía tienen que escalar muchas notas. Es una carrera de fondo y al final hay días y días, hay días en los que te hundes y sientes que tienes muchas dificultades, no sabes por qué te has metido aquí y otros días que parece que te vas a comer el mundo. Cuando sueño en mi futuro, yo lo que veo es dedicándome obviamente a la música, dirigiendo orquestas. Yo me quiero dedicar a esto y yo me levanto y me acuesto pensando en música. ¡Gracias! Gracias por ver el video.